Los CDS sobre la deuda 5 años española, la rentabilidad sobre el bono español a 10 años, la prima de riesgo, todos estos indicadores del miedo marcan niveles récord. Vamos a analizar esta situación con Sara Carbonel, responsable de desarrollo de clientes y analista de FNC Márquez. Bienvenida Sara, ¿qué tal? Hola, gracias, muy bien. Bueno, tenemos el problema de las inyecciones a la banca sobre la mesa, muchos rumores de si podría intervenir el FMI, el BCE, directamente sobre la banca, a través del Estado, eso sí, el gobierno de momento se ha posicionado a favor de hacer estas inyecciones a través del FROC. Vemos, entre tanto, algunos rebotes en el IBEX 35, nuestro índice incluso ha llegado a ponerse en terreno negativo, ha arrastrado por los bancos, además. Efectivamente, la situación es la que es, tú ya lo has dicho todo, es verdad, el FMI en principio ha desmentido que vaya a hacer ninguna ayuda hasta mañana, pero, y el gobierno ha dicho efectivamente, el FROC tiene todavía liquidez, como de unos 5.000 y pico millones, y los 19.000 millones que necesitaba Anquia no se darían de golpe, se irían dando por partes, con lo cual podría ser esto el primer pago. En cualquier caso, la consecuencia que tiene esto, hay que tener en cuenta también, Mario Draghi, que lo decía ayer, el riesgo sistémico que tiene esto es importante, es decir, se ha visto que, por ejemplo, por una situación como la de Anquia, esto afecta a toda Europa, con lo cual, es una situación muy delicada que hace que efectivamente la prima de riesgo esté como esté y estemos en más de un 6,5% de retabilidad en el bono. El IBEX, es que poco se puede decir, sigue en realidad extendiendo, el siguiente nivel podrían ser niveles ya de 2002, que yo creo que ya hemos comentado aquí, que son 5.500 y poco más. Es que no, respecto a esto, hasta que no veamos un poquito de luz, no va a mejorar la situación, porque el mercado descuenta toda esta incertidumbre y esta desconfianza. Pero bueno, que la luz sí puede llegar, sobre todo a mediados de este mes, cuando tengamos los informes de los auditores y demás. Pero de momento ahora, el mes pasado, en mayo, hemos tenido un descenso de más de un, creo que ha sido un 13%, más de un 10%. Sí, más de un 13% tuvimos con el cierre de año. Claro, que luego eso puede ser bueno, lo que siempre hablamos, para entrar y comprar barato. Pero de momento está la, el mercado descuenta mucha, mucha desconfianza y el mercado, o sea, está negativo. Usted comenta, parece que este mes de junio, que inauguramos hoy, es clave para el mercado europeo, no solo por los problemas de la banca española, sino también por la cumbre del crecimiento que se tendrá a finales de mes, también por las elecciones de Grecia. Entre tanto, el euro dólar, pues sufre toda esa incertidumbre, lo tenemos cotizando en 1,23 y algo hoy. ¿Cómo vea el euro dólar? Pues niveles muy bajos. Todo aquel retroceso Fibonacci, que hablamos aquí siempre, que le va a gustar, bueno, ese ya lo hemos eliminado, porque ya ha descendido, habría que trazar uno nuevo. La tendencia es totalmente bajista desde el punto de vista de análisis técnico, no se puede decir más. Además, es muy lógico que sea bajista con todo lo que está pasando Europa. Es una moneda que ahora mismo está muy, muy débil y que se teme además por su futuro, no olvidemos eso. Y los siguientes niveles podrían llegar a ser incluso 1,21. Con lo cual, yo me apuntaría a este nivel, utilizaría este par para hacer estrategias de trading, sobre todo a corto plazo, como decimos siempre, en pequeños rebotes a lo mejor, y tendría siempre en cuenta este nivel como posible objetivo. ¿Alguna otra divisa para hacer trading en el mercado ahora mismo? Pues mira, hay una divisa, por hablar algo, cambiar un poco de lo que hablamos siempre, y que es un poquito exótica y que a través de nuestra plataforma se puede acceder a ella gratuitamente, sin comisión y de forma muy fácil, que es el dólar americano frente al peso mexicano. Esta divisa, el mes pasado, en mayo, ha tenido una regularización de más de un 12%. La tendencia es alcista, totalmente, sí que es cierto que es una tendencia del libro, o sea, tan alcista que puede experimentar a lo mejor alguna corrección, pero porque llevamos 5 semanas consecutivas de subida. En días también se ve la tendencia clarísimamente, y en semanas son 5 semanas consecutivas subiendo. Vamos a dar el nivel de stop, por si alguna persona quiere hacer el trade y ponerse alcista, el nivel de stop serían los 13,8, que son los mínimos del día 29, de antes de ayer. Con esto es un pario, creo, exótico, diferente, y que demuestra que hay oportunidades de inversión, y súper fácil de acceder desde la plataforma de Market Maker, por lo menos, facilísimo. Y vi oportunidades de inversión en el mercado americano. También hay. Yo es que cruzaría un poco el charco ahora, y las hay mucho más en Estados Unidos que en España, sobre todo a nivel compañías, porque hay tal cantidad de compañías, y de diferentes sectores que al final sí que hay. Hay una compañía que a mí me gusta mucho, americana, que se llama American Tower, que es una compañía que se dedica al mundo de las telecomunicaciones, de sistemas wireless, incluso de alquiler de antenas y demás, que para que te hagas una idea, desde noviembre de 2008 se ha revalorizado más de un 330%. O sea, si tú divides esto en número de años, estamos hablando de rentabilidades de en torno a un 80%. O sea, es una tendencia alcista clarísima. También desde nuestra plataforma se accede muy fácil a ella, en el gráfico está clarísimo. Y yo creo que hay una oportunidad de inversión para trades alcistas, buscando objetivos de 64,16. Y, importantísimo, que además esto es muy bueno, es que tiene un stock súper claro, técnico, porque tiene un soporte en niveles de... Perdón, te lo he dicho mal. El soporte en niveles de 64,16 para buscar objetivo de 68. Este soporte es clarísimo, tiene dos puntos apoyados ahí, y sabiendo estos niveles es una oportunidad que yo creo que puede estar muy bien y es una compañía que va fenomenal en bolsa. Y es algo diferente y fácil de acceder. Desde luego un 300% de revalorización en estos años lo avalan, ¿no? Es que exactamente, exactamente. Nos vamos a quedar con esta recomendación, Sara Carbonell, responsable de desarrollo de clientes y en la isla de CMC Márquez. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra página web Estrategias de Versión.